Somos contadoras públicas, estudiamos juntas en la Universidad de la República, nos recibimos hace relativamente poco, y lo que buscamos ahora es instalarnos en la ciudad porque hay muchos emprendimientos, nuevos emprendimientos, mucha gente joven con ganas de emprender, de regularizarse, y apostamos a ese público, al asesoramiento, además obviamente de las tareas propias de un contador público, las liquidaciones de impuestos, las liquidaciones de sueldo, y bueno, ese es un poco el público al que tratamos de llegar y aportar, ya sabemos que hay muchos profesionales en la zona y buenos profesionales, pero bueno, queremos llegar también un poquito con nuestro granito de arena. Lo bueno es eso, emprender y tener un lugar, y también lo que tú mencionabas, muchas veces falta información para que la gente pueda asesorarse. Exacto, nos llegan muchas consultas de quizás un pequeño emprendimiento que ha ido creciendo y que no sabe cómo regularizarse, gente joven muy preocupada también por realizar sus aportes, por pagar sus impuestos, y bueno, apuntamos a ese público para ayudarlos a que comiencen desde cero con un buen proyecto e ir creciendo con ellos también, ¿no? A medida que el proyecto crece, vamos creciendo nosotras como asesoras también de ese proyecto. Ahí está, bueno, a veces no es fácil llevar a tierra, ¿no?, temas, sobre todo temas legales, de asesoramiento, muchas inquietudes que surjan, bueno, se pueden asesorar acá. Tal cual, tal cual. Nosotros estamos abiertas a que nos consulten, nosotros lo que apuntamos es un asesoramiento, acompañar a la gente, ¿no?, que se quiera emprender y bueno, sacar cualquier tipo de dudas. Ahí está, bueno, qué días, qué horarios, este, bueno, frente a la plaza, en un lugar muy céntrico, acá muy fácil de ubicar. Así es, súper accesible, Morquio 969, los lunes, martes y jueves, de 9 a 12 y media. Vamos a estar acá en la oficina, nos encuentran, estamos a las órdenes, obviamente. Bueno, también lo que es tradicional, digamos, o como más conocemos de un estudio contable, ¿no?, que, bueno, llevar todo lo que es la administración de empresas y demás, sobre todo, bueno, empresas de transporte, todo tipo, eso también lo hacen. Exacto, sí, sí, todas las empresas que están en la localidad y zonas aledañas, obviamente que pueden acercarse y van a encontrar también asesoramiento y también las liquidaciones, las declaraciones juradas, todo eso que los engorra un poquito quizás, bueno, de eso nos ocupamos nosotras y nos ocupamos bien. Gracias. Gracias.